El Partido Popular nunca ha levantado cordones sanitarios ni ha demonizado a ningún político democrático. Tan solo reivindicamos una política responsable y de Estado en las cuestiones fundamentales y por eso apelamos a unir el voto en una opción de gobierno sensato, eficaz, moderado, reformista, transversal y con la experiencia internacional necesaria para responder a los desafíos en el Magreb, en América y también en Europa. Esta es la del éxito de las naciones. Son los elementos comunes de todos, los proyectos reformistas que más han hecho avanzar al mundo siempre. Son la mejor vacuna contra los populismos porque, como dijo Philip Blom, frente a una época movida en torno al pragmatismo, hoy las ideas han vuelto a tener importancia. Los debates han salido a las calles y deciden elecciones. Ese proyecto de reformas que ya estamos desgranando en una convención nacional en el Partido Popular para el mes de octubre, en otoño, es lo que también quiero plantear para América Latina. Porque el proyecto que yo impulso tiene una profunda vocación atlántica, como el vuestro. Atlántica porque tenemos una dimensión iberoamericana y por eso entendemos imprescindible fortalecer las alianzas políticas regionales.